saludo mi gente de doble m eletronic en esta ocasión queremos hacerle un vídeo hacer un vídeo a este es un televisor lcd de la marca sony su modelo es si se aprecia ahí es kdl 46 e 651 2013 entonces que falla muestra el prende la pantalla azul en este momento no la puedo voltear por la incomodidad el prende tú le ha encendido te prende la pantalla azul y se bloquea sin vídeo miren este es un televisor que viene desahuciado ya de otro taller rompieron el puerto de hace el cual lo hemos fijado ahí para ir buscando problemas buscando la falla estuvimos midiendo entonces los voltaje de los voltaje que tiene la tarjeta de gm se puede apreciar ahí y gloria a dios miren acá si se puede apreciar ahí y ahí están los voltajes en el pin 15 arriba hay 12 voltios en el pin 14 12 voltios en el 13 no tiene en el 12 el daimer el otro es el de error y sucesivamente ahí como se ve en el power on los 12 voltios de los 12 voltios de auto de auto de algo así dice bueno en pocas palabras el televisor el prende pantalla azul no da vídeo bueno pues entonces con el asiloscopio si se puede apreciar ahí que la vista humana no pueden ver le hemos mostrado ahí el este asiloscopio entonces si vemos ahí y ahí dice que el cc 46 13 mire te explotado y se maneja maneja 12 voltios hacia hacia la tarjeta tico entonces qué hace que cuando prende pantalla azul se apaga por protección ya que ahí hay un corto y si se aprecia se está volado ese capacitor el 64 13 y también un transitor wow casi no se puede apreciar bien ahí pero la matrícula dice que es el q el q 64 14 miren ahí también se ve explotado pero para que los silocopios no me no me coge más graduación por eso no se ha ampliado entonces mi gente en poca palabra no tenemos los 12 voltios que alimenta la tico no lo tenemos entonces miren acá he buscado el diagrama y en el diagrama miren acá si se puede apreciar ese q q 64 02 aparentemente parece ser un un regulador de 8 pines pero no ese es un transitor especial se lo marcó desde este lado si se puede apreciar miren ese es un transitor especial más adelante le estaré mostrando el diagrama el cual es regula y el diagrama me dice que a 4 amperes 4 amperes son mucho pero también la pantalla de 46 voltios entonces manejar toda toda la ley se necesita un buen amperaje perdón no lo lee lo tico la tico manejar vídeo entonces en este caso es un transitor es un transitor por lo visto esto está en corto y esto provocó eso provocó que ese transitor que le monté anterior explotado subimos otra vez aquí arriba para verlo en el oscilocopio él maneja él miren acá entonces ese transitor maneja los 12 voltios los 12 voltios que salen de acá son llegan hasta acá y luego son enviados a través de este capacitor aquí arriba al pin 15 que es entonces que se va a enviar alimentar a alimentar la tarjeta tico se me apagó por el momento pero sólo quería explicarles y este vídeo vamos a pasarlo aquí porque hay que seguir lamentablemente esta tarjeta hay que cambiarla pero en nuestro país es un poco difícil es un poco difícil vamos a ver qué se nos ocurre para ver cómo reparamos esta falla falla no tiene vídeo entonces ya pudimos ver aquí miren este latico es elaticón que usa ticón o ticón o como le llaman en su país que usa este televisor sony ya te deben dos bus de datos y que son los que vienen de la de la tarjeta de vídeo usando el vídeo y las señales aquí en nuestro país la llama la tarjeta digital entonces ya ustedes ven aquí la entrada de internet para diseñar computadora hdmi auxiliar etcétera entonces de aquí se va a enviar a la ticón ya entonces estuvimos midiendo y sabe que la ticón trabaja con unos cuantos voltaje que ya no están los voltajes no están presentes porque si podemos observar aquí miren los 12 voltios que venimos rastreando llegan a ese fusible en su pantalla ustedes pueden ver ahí que dicen 125 voltios a 3 amperes y bueno ahí no llegan 125 voltios eso eso parece ser la característica de ese fusible que puede aguantar los 125 voltios a 3 amperes y sin embargo aquí lo que llegan son los 12 voltios los 12 voltios tienen que llegar ahí para que entonces comience a trabajar el conversor de cdc que entonces donde los 12 voltios van a entrar ya ustedes saben lo que están en la reparación saben lo que es el very low el very high el 1.3 y el 0.7 que son voltaje negativo los 26 voltios los 15 los 12 voltios y etcétera entonces estos voltajes son los que van a entonces a llegar aquí que es otro procesador de vídeo para entonces enviar el vídeo a pantalla pero por lo visto la ticón está buena está buena el problema radica aquí en la main que los 12 voltios no salen de aquí y por lo tanto ticón no puede procesar vídeo entonces y miren qué hemos hecho ese cable rojo es de los 12 voltios a ticón alimenta perdón esos son los 12 voltios que van entonces a alimentar vídeo y de vídeo entonces de aquí eso entran a la tarjeta digital el cual de aquí entonces van a salir y van a llegar aquí a ese fusible que hablamos anterior que son los 12 voltios para alimentar a ti con y entonces salir vídeo entonces nosotros tenemos una fuente de una fuente regulable hemos seguido entonces ver estas son pruebas caseras si usted no tiene este tipo de fuente que pueda controlar no lo haga en casa porque entonces dañaría más el equipo esta fuente más o menos a dos o tres amperios lo hemos puesto entonces mi gente mire que hemos hecho como ya hay un corto aquí en la tarjeta de que no salen los 12 voltios cortamos entonces el cable que alimenta la digital con los 12 voltios miren acá con una puntica caimán la otra punta negativa la ponemos a chasis entonces punta negativa chasis los 12 voltios a la main si se puede apreciar ahí 12 voltios a 13 amperios disculpenme reguero entonces adaptarle una tarjeta china que es esta que vemos acá de esos televisores chinos y con entrada de 110 voltios esto lo cogimos de la toma central para que sea un poquito ético y que pueda caber en la caja bien sin alterarlo y entonces con una salida de 12 voltios a 13 amperios entonces el 12 voltios 110 voltios con una salida de 12 voltios el negativo lo metimos a tierra a chasis si lo vemos muy bien acopladito y entonces los 12 voltios lo mandamos a los 12 voltios que van a alimentar la digital y luego la ticón entonces por ahora mi gente está así entonces vamos a darle power porque ya medimos y si ya los 12 voltios llegan allá entonces le damos power acuérdense que anterior sólo salió pantalla azul le damos power y ahí cambió el led a verde vamos a parar entonces qué pasa mire ahí el logo sonido si se puede apreciar arriba miren ya tenemos vídeo miren ahí miren ahí discúlpenme que no pueda tomar porque soy yo mismo que estoy grabando con una mano entonces ya tenemos vídeo vamos a darle menú algo así por el estilo miren aquí arriba los canales que tiene porque también te enseñan de antena no tiene déjenme ver si el tiempo me da para poner una antena rapidito porque el tiempo premia número de aportes a contribuir para que no sea por nación tú sabes de quién estamos hablando estamos hablando del teatro orquestal dominicano de verdad que a mí me encanta tú no has oído alguna vez aparte de entonces vamos a dejarlo ahí señores este es un kdl 46 pulgadas vamos a dejarlo ahí voy a apagar apagar entonces recuérdense yo yo he inyectado 12 voltios dc de la fuente regulable a 13 amperios es recomendable no pasarlo más de 3 amperios porque aún el regulador que tenía que está en corto dice que cuatro amperes entonces es bueno no rebasar ese amperaje entonces ya ustedes saben pusimos derecho el caimán a tierra los 12 voltios a que alimente la digital y la digital entonces la ticón y con eso vemos entonces que esta tarjeta está buena que la digital está buena que la ticón está buena que los lvds y la pantalla y su píxel y todo está bien entonces el detallito solamente está en la falla del regulador que no es un regulador en sí es un es un transitor regulador de ello entre en la categoría de transitores especiales señores hasta aquí ha sido todo electrónica doble m que papá dios me le bendiga me le guarde y no se olviden de compartir nuestro nuestro vídeo ayuden a crecer ya quedando es como se recibe dios me le bendiga todo y hasta aquí esta falla trataremos de de conseguir la tarjeta ya que no se puede y reparar esa dios le bendiga las el y y y y